¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete. Les saludamos con Mario Alberto Kemper, Fernando Palomo. Una liga que no da respiro. Hoy juega el Independiente de Santa Fe. Se mide ante el Junior de Barranquilla. Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados. Y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo. Dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo. En línea y por detrás. Hoy la visita presenta la siguiente formación. El míster ha elegido también un 4-4-2, bastante clásico, al igual que su colega. Vamos a ver cómo disponen al final en este duelo táctico. Los dos equipos con un parado similar. No hay nada más que decir por este partido, solamente que nos ponemos las pilas y arrancamos. Díder Moreno, Hugo Rodallega, se viene bien pegadito a la raya. Va a tirar el cinto, llevo peligro. Antes que cualquier otra cosa pase mejor, la manda al córner. Y ahí les pega. Se metió justo a tiempo. Ahí van los pelotes en el área. Es así como llegamos a otro tiro de esquina. Llueve el córner al centro del área. ¡Tapa bien! ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Todo el paso que me puedo! Y siguen cayendo las oportunidades y esta no se... Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Más atento que se viene una ocasión. ¡Taca! Lo que queda claro es que no tenía ganas de hacer el gol después de ver esto. Bueno, conocen bien este estadio. Saben perfectamente por dónde es que se debe entrar. Y es por ahí donde van a meter el autobús para posicionarlo frente a su arco. A eso es lo que llegan. A eso es lo que quieren jugar. Rojas. Y ahí está el equipo agazapado esperando el contrario. Se viene el saque de manos y atento es que hay peligro. Fácil recuperación del balón. Tienen la bocha y se van volando. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Cuidado con esto y puede ser. Carlos Baca. Baca. Palo y afuera. Díder Moreno. Cuidado que pueden terminar en gol. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Ahí está la bandera levantada, María. Y fuera de juego. Uy, 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 uy. Esto hay que verlo un par de veces. Me parece que estaba justo en la raya. Pase bastante peligroso. Se le fue la oportunidad. Ahora el saque de arco. Baca. Rojas. Carlos Baca. Avanza firme con el balón. Buena defensa en el fondo. Hugo Rodalliga. A la pelota de Argue parece que va a llegar. Gol, Pasi puede ser. Ojo que van a tener. Atento que se viene. Y está el gol. Gol. Y con esto el partido de ella. Y qué querés que hiciera en Argue. Nada podía hacer. Y ahora está en el ventaja. Un brillante centro. No podía tener mejor final que este festejo. A buen centro. Buena terminación de la jugada. Vaya que si fue lindo el centro, mejor fue la culminación. Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. 1 a 0. Han recuperado la pelota y en suelo de ataque. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El arquero la tiene. Como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Tsunami de oportunidades en el área. Esa pelota es buena. Cuidado. Y con ese gol estarían empatando. Bueno, ya vendrán más oportunidades. Rojas. Didier Moreno. Viene el árbitro que no compre. La pelota que sigue. Se viene, señoras y señores. Un tiro libre para Santa Fe. Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta. Me parece que está muy eufórico este jugador. Ahí van los pelotas en el área. Balón interceptado. Han completado la jugada. No paran de correr, metiendo fuerte. Ganan la pelota de nuevo. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Y ahora entra por la banda. Ese buen cintro. La gran pregunta es a dónde iba el centro. Apenas uno a cero el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Gabriel Fuentes se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre. Pucha el segundo puste. Pasa momentáneamente el peligro. El balón al córner. Ya está seguramente en el podio de figuras del partido. Se puede decir, Fernando, que este jugador son los que se dicen que no bajan nunca los brazos. Mirá que lo ha intentado. Ha tirado de todos lados. Ha tenido muchísimas ocasiones. Y bueno. ¡Paca! ¡Gol! Al Chaljuno de Barranquera. Tanto va el cantar a la fuente que al final el gol cayó. Como tiene que ser de un centro, Mario, preciso para poder conseguir festejar. Había que hacerlo así. La verdad que no era nada fácil. Pero lo hizo tan fácil que ahora es el que más disfruta. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Cristian Marrugo. Yo no sé si este partido va a terminar el empate. Tal y como estamos viendo las cosas, los dos están intentando romperlo. Una decisión es correcta. Pitar la falta. La otra la tiene que pensar. ¿Saca tarjeto o no? A mí me parece que mete la pierna, Mario. Hay contacto de la sensación. El aeropuerto estuvo bien. No se equivocó para nada. A sacar desde el fondo ahora. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la raya. Carlos Baca. Ahí está el disparo. Enorme ese arquero que es el hombre de Ule. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. El córner que llega al área. Horrible córner. Ha terminado a los pies del contrario. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Gol! Golazo para ponerse arriba. Cuidado que hay tiempo para mucho. Como la lógica también, de vez en cuando juega en el fútbol. El que más ha hecho y el que más tenía que hacer ha marcado. Muy merecido, muy merecido. Lo había estado buscando. Estaba mejor plantado en la cancha. Y de vez en cuando se recibe un premio. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. De aquí en más. Treinta minutos le queda en el partido. Harold Rivera. Dayron Mosquera. Regalado el balón. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Corre y corre Vaca para buscar el balón. Era tuya, Vaca. Era tuya. Perdiendo en el partido. El técnico apuesta por un cambio. ¡Vaca! Marito empezamos a manchar el papel. El técnico local en el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Salió el arquivo a cortar ese cintro. De hiper caicido. Ahí van las pelotas en el área. Ahí van las pelotas y pinta bien. Ha estado formidable el arquivo. Aro Rivera. Rojas. Enrique Sergi. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Quedan 15 minutos en este partido. Enrique Sergi. Rojas. Hugo Rodalliga. Viene el árbitro que no compre. La pelota que sigue. ¡Buen disparo! Gran atajada, pero sigue con vida. Puede que sea en este tiro de esquina que venga el gol del empate. Está todo preparado para que se realice el cambio. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Rodalliga. Fijate, Fernando, cómo reclama el público el penal. Cuidado que pueden terminar en gol. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Dejan solo. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. Tiro de esquina al centro del área. Ha tenido la oportunidad de cambiar el rumbo del partido. La diferencia ha sido muy poco. La diferencia ha sido muy poco, pero la confianza que ha tenido para pegarle es más que suficiente como para felicitar. ¡Paca! Para los que tenían dudas de quién manda en este encuentro, ahí lo tienen. Este partido ya tiene dueño. Vaya que le pegó fuerte, ¿eh? Encontró el hueco y la metió allá a la izquierda a festejar. Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra. Tres a uno. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Pase bastante peligroso. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. Y con este marcador termina el partido. Este equipo, Mario, cuenta con un ataque formidable. Y hay que tener en cuenta, Fernando, que hay que tener gente que desequilibre para tener un buen ataque. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado. De las figuras del campo. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó.